Música A un nuevo programa de Vidas te educan Todos ustedes saben muy bien que Vidas te educan es un programa que se ha convertido en un escenario que honra a Dios Porque es un escenario de fe, de fe en la convicción de Dios Si hay que desarrollar la fe para escuchar a Dios y seguir su camino Hoy quiero presentarles a una joven Vamos a extender un puente a una nueva generación Una joven que viene de un estado muy hermoso en México El estado de Michoacán Dios la condujo de una forma que yo considero que es milagrosa Vamos a conocer más de la que sería lo que viene Bienvenido en la vida Música 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 Como dije en esta conversación Vamos a tender un puente con una nueva generación Porque de eso se trata Vidas te educan De conversar de la forma en que Dios va a continuar la cadena de testimonios Que inspiran a otros Gracias por quedarse con nosotros en esta conversación con Rosa María Muchas gracias ¿Cómo es tu nombre completo Rosa María? Mi nombre es Rosa María López González ¿Y de dónde eres? Soy de una comunidad del municipio de Tuxta, Michoacán Se llama Cerrito Colorado Mira, de Michoacán Déjame recordarme algunas cosas, ¿no? Este, me recuerdo del Morelia Alguna vez quedó campeón de México en el fútbol Y hasta les dieron una condecoración en el Congreso del Estado Me recuerdo de acuerdo de los curepechas Ha habido deportistas muy, muy buenos Además de Apaxingán Y me acuerdo de la danza de los viejitos ¿Alguna vez la viste en la primaria? Es correcto De hecho, este, pude danzar Pudiste danzar y te pusiste la máscara Así es Y es una tradición muy bonita en Michoacano La danza de los viejitos Si dices que allí el dialecto, el idioma que hablan En las zonas indígenas, ¿cuál es? El otomí, aunque el purépecha también es cercano Lo más cercano que está ahí es el otomí Y en las escuelas, en las escuelas del servicio público, federales, estatales ¿Les hablan en otomí o en purépecha o solamente en castellano? Castellano, no he conocido zonas rurales donde puedan enfocarse en ese dialecto Y tú miras a las comunidades rurales como lugares donde vas a cumplir una misión Sí, claro Porque estás estudiando para ser maestra Así es, es correcto Si yo tiendo un puente contigo Y tú vas a tener un ejercicio profesional de 40 años Estamos hablando que vas a estar terminando en el 2061 Pero vas a impactar a niños, adolescentes Que si le damos 50 años para adelante Ya vamos a cruzar el año 2100 Dígete cómo se van tendiendo los puentes Pero hablemos de tu familia ¿De cuántos son en tu familia? Bueno, en mi familia somos tres personas Tres personas, mi madre, mi hermano, sangre y medio hermano Ajá, muy bien Y han vivido juntos todo el tiempo Así es ¿Están ellos ahora en tu casa? Es correcto ¿Ellos se quedaron ahí viviendo en Tuxpan? Cerrito Colorado, la comunidad Cerrito Colorado se llama la comunidad donde ustedes viven ¿Y a cuánto está de Tuxpan? A cinco minutos A cinco minutos Van en camión En colectivo En colectivo En colectivo van a Cerrito Colorado de Tuxpan Ahí estás cerca de Tuxpan Correcto ¿Y ahí naciste en Cerrito Colorado? Nací en la Catarina, municipio de Tuxpan Es otro municipio Otro municipio Así que tus hermanos están allá con tu mamá Así es ¿Y dónde estudiaste? ¿Todo el tiempo estudiaste en Cerrito Colorado? ¿Tuviste que salir a otra comunidad a estudiar? Bueno, inicialmente en mis estudios de preescolar y primaria Fueron ahí en la comunidad de Cerrito Colorado Ahí fue que avanzaste la danza de la... Así es Ahí en un... Muy bien Recuerdo en un evento de Día de las Madres Claro Ahí estuve tu primaria Ajá, es correcto Y la secundaria, que fue telesecundaria Tuve que trasladarme a una comunidad cerca ¿Cómo fue tu experiencia de la telesecundaria? ¿Cómo fue? Bueno ¿Cómo la sentiste? Fue una experiencia, este... Pues totalmente diferente a una secundaria como tal Pero la disfruté mucho En ella tuve aproximaciones cercanas Conocí a mi mejor amiga Que más adelante platicaré un poquito de eso Y este... También inicié practicando el deporte, el básquetbol Sí, bueno Hemos tenido muy buenos basquetbolistas también allí en el estado de Michoacán Y es un deporte que se juega mucho en el estado de Michoacán Y llegaste a representar a tu escuela Es correcto Representé a mi escuela Ganamos un segundo lugar Y también en otros concursos tales como de español Sí, y dime ¿Jugando básquetbol fue un concurso regional o fue escuelas de telesecundarias? Fueron escuelas de telesecundarias Y uno que era del colegio de bachilleros Donde podíamos competir y podíamos alcanzar algo en eso ¿Y qué posición jugabas en la cancha cuando jugabas básquetbol? Bueno, realmente me gusta jugar en todas partes Pero la posición pivote es la que... Es la que tú jugaste Así es Y tú un pivote en el centro Mira qué bien Tosa María ¿Juegas básquetbol aquí todavía? ¿Te acercas a la cancha? Así es Así es ¿Te gusta jugar? Y dime ¿Tenías que trasladarte todos los días a tu escuela primaria? No, la escuela primaria aquí estaba allí en Cerrito Colorado Así es ¿Y la secundaria? La secundaria tenía que caminar o tomar un transporte público Este... Aproximadamente tardaba unos 4 o 5 minutos Pero las condiciones económicas me hacían que caminara Caminara por lo menos un kilómetro, un kilómetro y medio Todos los días ibas y regresabas Es correcto Te acompañabas con algunos otros amigos Sí Porque pues no es fácil a veces venir tarde, etc. de la escuela Todos los días, los 3 años de secundaria Así es Fueron telesecundaria los 3 años Así es Había muy buenos documentales de la historia de México, ¿eh? De la historia de México y la historia del mundo también Además los profesores que preparaban las clases para pasarlas por televisión Pues eran profesores muy preparados, ¿no? Así Y simplemente con el maestro que tenían allí Le daban sus preguntas a ustedes Ustedes le daban sus preguntas a él, ¿no? El maestro daba el seguimiento a cada una de nuestras preguntas, cuestiones Realizábamos varios ejercicios para reafirmar el conocimiento que se estaba presentando por medio de las pantallas ¿Y la preparatoria dónde lo hiciste? Bueno, la preparatoria ya cambió un poquito más Tenía que tomar dos colectivos Esta fue realizada en el municipio de Tuxpan, Michoacán Ahí sí fuiste a Tuxpan Así es Bueno, ahorita nos vas a contar de la preparatoria Así son las vidas que educan Son conducidas por Dios Dios los conduce por los caminos que los preparan para un gran servicio Regresaremos en unos momentos ¿Eres curioso y creativo? En la Escuela de Arte y Comunicación de la Universidad de Montemorelos queremos que formes parte de nosotros Si quieres mejorar el hábitat humano de una manera sustentable por medio de la arquitectura Promover y aportar un discurso visual positivo por medio del arte Producir contenido inteligente que contribuya a mejorar la sociedad usando los medios de comunicación O desarrollar proyectos de diseño que comuniquen visualmente y creen impacto positivo Escuela de Artes y Comunicación Para los que con su creatividad buscan dar soluciones Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información Que bueno que siguen con nosotros Vamos a continuar la conversación con Rosa María La preparatoria entonces significó un nuevo nivel Esta ya no era por televisión Y tuviste que trasladarte a un lugar más lejos Pero me agradece que tienes muy buenos recuerdos de la telesecundaria Y que ahí conociste una amiga Así es, actualmente es mi mejor amiga Todavía es desde secundaria Es correcto Dime, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, a ella la conocí en nivel primaria Sin embargo ella tuvo que trasladarse y pues perdimos la comunicación Fuimos compañeras digamos que de salón o de grado Sin embargo después ella regresó a la comunidad Se quedó con sus abuelitos y llegó a mi grupo nuevamente de telesecundaria Ahí nos volvimos mejores amigas ¿Y en qué te impactó ella para ser tu mejor amiga? Bueno, ella realmente nos interesaba mucho el básquetbol Entonces en la secundaria pues jugábamos bastante Rápidamente conectamos Sin embargo, como le comentaba, ella vivía con sus abuelitos Y ellos conocían la iglesia adventista Oh, aquí llegamos a, con tu mejor amiga llegamos a una conexión con la iglesia adventista Así es ¿Tu familia no eran adventistas? No Ah, así conectaste con la iglesia adventista ¿Cómo conectaste? Bueno, fue cuando se hace un contacto con un amigo es muy fácil, muy fácil atender a las invitaciones Claro Así es que realmente ella me invitaba, me daba revistas Ella no era tampoco adventista Ah, ella no era adventista pero te invitaba Me invitaba porque sus abuelitos a ella la, 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 la traerían La llevaban a la iglesia La llevaban, sí, la invitaban a la iglesia a ella y ella te invitó a ti Sin ser adventista te invitó a escuchar las cosas de la iglesia Una iglesia chica, me imagino Sí, una iglesia, no más de 50 miembros ¿Y cómo te sentiste cuando llegaste la primera vez con ella? Pues, bueno, fue extraño Fue extraño cuando yo tuve mi primer acercamiento a la iglesia Porque sabía que estaba desafiando Este, mi religión La religión de tus padres La religión de la iglesia es católica Ah, sí Así es Entonces fue, fue desafiante el estar yendo con ella pero me empezó a interesar ¿Te llamaron la atención en tu casa? ¿Te llamaron la atención en tu casa para visitar la otra iglesia? Sí, varias veces ¿Qué te gustaba de la iglesia? ¿Qué le gustaba a ella? Bueno, a ella le empezó, empezó a gustar la participación La participación tanto en los jóvenes como en la iglesia Es una iglesia pequeña, así es que pues pueden tener cargos, muchos cargos Y pueden estar realmente involucrados Entonces ella era lo que le gustaba o le gusta hasta ahora Y a mí realmente me gustó la manera en que nos podemos acercar más directamente con Dios La manera de adoración y cada uno de los departamentos Cómo era la organización de la iglesia Claro, cómo se van los niños formando en su vida espiritual, ¿no? Y cómo te formaste tú también en la vida espiritual Leyendo las escrituras, leyendo la Biblia ¿Y tu amiga siguió estudiando contigo la preparatoria o qué? ¿A dónde se fue? Bueno, realmente los planes eran seguir estudiando de la parte de las dos Sin embargo las condiciones económicas de las dos no eran tan favorables Ella se le tomó un llamado para venir aquí a la Universidad de Montemorelos Ella actualmente es egresada de la normal Ah, ella vino a estudiar acá a Montemorelos Y dime, ella iba con sus abuelitos a la iglesia adventista Y le empezó a gustar la actividad, el culto, la relación directa con Dios Y ella se vino a Montemorelos a estudiar la carrera de profesor de educación primaria Así es ¿Y tú te viniste con ella? No ¿No? ¿Ella se vino primero? Una separación ahí un poquito fuerte porque éramos muy unidas Sin embargo ella recibió un llamado y claro que ese llamado era para seguir superándose profesionalmente Yo me quedo... Tus abuelitos, sí, dime Yo me quedo en la comunidad Ajá, y para ese tiempo ya las dos habían dado un testimonio público de aceptar a Cristo Como su salvador personal por el bautismo Así es, ella fue un año anterior al mío 2013, 2014 yo me bauticé a la edad de 16 años ¿Estabas estudiando qué en ese momento? El colegio de bachilleros La preparatoria Realicieron en el colegio de bachilleros Así que ella se vino y tú no estudiaste ese año? No, de hecho tuve que posponer, estaba esperando una oportunidad Así es Dios conocía los canelos de mi corazón y los tenía ahí guardados Sin embargo como que había perdido un poco las esperanzas Así es Entonces quedé ahí tres años Tres años te quedaste y trabajabas, ¿qué hacías? Así es, yo trabajo o realmente ahí las ocupaciones son agrícolas Así que trabajaba en el campo, sembrando glaviolas o maíz Y también estuve trabajando en un invernadero antes de llegar a la universidad ¿Flores en el invernadero? Sí, así es Muy bien, qué bien, así que eres experta en eso también Claro que sí En jardinería Un poquito, un poquito Es muy importante para enseñarle a los niños el trabajo en la tierra, ¿no? Claro que sí Mira qué interesante Y en ese tiempo que ella estaba estudiando para ser maestra acá en Montemoreno Si estoy muy lejos de YouTube ¿Mantenían la comunicación? Claro que sí, manteníamos la comunicación Y ella siempre mantenía viva esa esperanza y me decía Ya verás que tú pronto vas a estudiar y si Dios lo permite vamos a traerse para acá ¿Qué te hablaba ella de la educación adventista? Porque era la primera vez que ella estaba en una institución adventista con formación religiosa, ¿no? Así es Bueno, ella se impresionaba desde un inicio de su carrera universitaria Me decía, oye, aquí es súper padre, o sea, es súper linda la comunicación con los amigos Las relaciones que podemos formar y las actividades Ya para ese entonces a mí, yo ya estaba involucrada en la iglesia Ya estaba involucrada como secretaria, como de escuela sabática, predicaba Entonces, en realidad me llamaba mucho la atención porque decía Guau, es una capacitación que es constante, o sea, que hay mucho más allá de lo que yo puedo obtener Sí, qué bien, bueno, esa es la educación adventista, la formación integral, ¿no? Nosotros creemos que la verdadera educación es el desarrollo, tú lo sabes bien, de las facultades físicas, mentales y espirituales Y para eso te estás preparando tú, ¿no? Así es Pero cuando estabas allá, en Tuxpan, que te quedaste en tu comunidad, ¿pensabas estudiar para profesoras? No Bueno, pues esto está muy interesante, entonces, vamos a seguir platicando con Rosa María López Quiero que ustedes se den cuenta de la forma en que Dios la fue guiando Y de la forma en que ella respondió a la orientación de Dios Y queriendo estudiar, no sabemos qué ahorita le vamos a preguntar Decidió finalmente por ser profesora No se vayan, regresamos en un momento ¿Estás por descubrir la profesión a la que te quieres dedicar? En la Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos, queremos ayudarte ¿Te gustan las ciencias de la salud? ¿O las ciencias exactas y tecnología? Quizá prefieres las ciencias económico-administrativas ¿O las humanidades y comunicación? Para ti, que tienes sueños y estás conmigo en tu futuro Escuela Preparatoria de la Universidad de Montemorelos Sumar para un mundo nuevo Más información en um.edu.mx Bueno, que siguen con nosotros, que inmediatamente vamos con Rosa María Entonces, ¿tú querías estudiar qué? Yo quería estudiar la licenciatura en computación Pero te llegó la oportunidad de prepararte para ser profesora ¿Y cómo sentiste ese llamado? El llamado realmente lo sentí cuando ya estaba dando mi servicio Cuando estaba al servicio de Dios en la iglesia Cuando estaba involucrada con los jóvenes, con los niños Y una de las motivaciones importantes para yo decidir ser maestra Fue mi familia Así Ahora dime Tú encontraste un escenario de servicio en la iglesia Atendiendo a los niños, a los jóvenes Cuando asistías a la iglesia, cuando eras más chica ¿Cómo te desempeñabas en la iglesia católica? Bueno, en la iglesia católica yo servía Ahora sí que muy... Ponía la cara realmente Porque yo ayudaba al sacerdote, era monadilla ¿Ah, de veras? Era una monadilla hasta los 10, 9 años Estuve sirviendo ahí, en la ceremonia Fíjate que por primera vez No sé por qué, ¿no? Pero por primera vez Sé que pueden ser las mujeres monadillas también Porque siempre había oído hablar de monadillos Y yo tuve en mi infancia compañeros míos que eran monadillos Pero por primera vez sé que Así que una mujer era, una niña era monadilla Así es Y servías en las niñas, en los cultos Claro que sí Aparte mi abuelita paterna Ella era encargada de iglesia Por lo tanto la relación con la iglesia católica era muy, muy estrecha Mira, desde tan pequeña Dios te preparó para servir a la iglesia Porque servías a la iglesia allí ¿Tenías funciones también de enseñanza con algunos niños cuando estabas en la iglesia católica? No, pero teníamos un curso que se llama catecismo Claro Catecismo donde podíamos involucrarnos entre jóvenes Y también estaba involucrada en eso El diente de Dios Fíjate como Dios te fue preparando en el servicio a Dios Tienes un corazón muy tierno para servirle a Dios realmente Y decidiste ser profesora Decidí ser profesora cuando estoy sirviendo en la iglesia dentista Por medio de llamado Un llamado que yo sentí en mi corazón Realmente de cambiar No como tal al mundo Sino a personas A personas A personas especiales Claro Si queremos cambiar al mundo Pues vamos persona por persona ¿Verdad? Las que tenemos Las personas que tenemos cerca Y viniste a estudiar ¿Y cuánto años tienes ya estudiando para ser profesora? Bueno, yo estoy en mi tercer año actualmente En cinco semestres Yo llegué aquí en el 2018 2018 ¿Y cómo ha sido tu experiencia estudiantil? Porque cuando uno estudia para ser profesor Ve la experiencia estudiantil y la analiza Porque uno va a ser profesor ¿Cómo ha sido tu experiencia estudiantil? Ha sido maravilloso Un profesor debe de aprender de todo Y realmente Los clubes Los ministerios Son de verdadera importancia Para nuestra formación docente Claro Y cuando dices clubes Ministerios Es importante para tu formación docente Y dime ¿En tu familia tuviste alguna dificultad Cuando estabas cambiando de asistencia de iglesia? ¿No crees que se diera en cuenta? ¿Cómo fue esa relación? A un inicio Yo no quería que se dieran cuenta Porque realmente era desafiar a toda la comunidad Y a toda mi familia Claro Sin embargo Estas invitaciones constantes El Espíritu Santo estaba ablandando mi corazón Y preparándolo para Pues más pruebas que venían por delante Así es que Hubieron muchas dificultades en mi familia De hecho me probían asistir Sin embargo me mantuve firme Me mantuve firme en lo que estaba creyendo En el Dios que estaba conociendo Algo muy importante Donde yo supe que ya Mi corazón estaba totalmente rendido a Dios Fue cuando estaba yendo a un culto Un culto de viernes Como le comentaba Yo anteriormente Servía la iglesia católica Toda la comunidad me conocía Recuerdo que fueron unas fechas Este De marzo Donde La pasión de Cristo Se reaviva en la iglesia católica Hay procesiones Así es Hay procesiones Una de ellas Yo iba hacia el culto Con mi vida en mano Ya este Convencida Estaba tomando muchas Este Teniendo muchas dificultades Sin embargo No sabía que ese día Le tocaba pasar la procesión Ahí por la carretera De la iglesia Así Entonces algo muy determinante Es que me los encontré De camino Frente a frente Toda la comunidad Y yo sola Con la Con la vida en mano Con la vida en mano Con la vida en mano No le miento Que tuve miedo Tuve miedo Claro Sin embargo No agaché la cabeza Me agaché la cabeza Y fue determinante Esa decisión para mí Fue un Estás aquí Y estás tomando O dejando tu vida En las manos de Dios Y Dios Estaba conduciendo Evidentemente Para un servicio Más amplio Así es Y ahora Al prepararte Para ser profesora ¿Tienes Expectativas Hacia el futuro? ¿Quieres orientarte En el servicio De Dios En el enseñanza? Claro que sí Yo Considero que Mi formación Mi formación docente Es para servir A los demás Como Todo lo que haces Aquí la Universidad De Montemorelos Para servir Sin embargo También tengo Metas importantes Metas personales Como es que Mi familia Sea parte De la iglesia ¿Tienes contacto Con ellos? ¿Hablas De lo que estás aprendiendo? De lo que has aprendido? Más que nada Creo que ven Cómo es que yo estoy Disfrutando De esta etapa Con Dios Cómo es que yo Soy feliz En mi estilo En mi estilo De vida Ellos están viendo Un cambio Diferente Una persona Que por primera vez Está estudiando Una carrera universitaria Y es Creo que El mayor ejemplo Que puedo estar Dándoles Y poco a poco Con la dirección De Dios Y del Espíritu Santo Vamos a trabajar En tu familia Eres la primera En tomar una carrera universitaria Así es Y la única Adventista Mira que Que desafío Que tienes Pero ¿Sabes qué? Rosa María Eres Qué milagroso Lo que estoy aprendiendo Contigo Es milagroso Eres un milagro Realmente Qué Qué dedicación Y qué convicción Tienes de servirle A Dios Y te gustaría enseñar En dónde En dónde Me gustaría Perdir a la iglesia Darle un servicio A la iglesia Porque considero Que la educación Adventista Es de calidad Es muy buena Pero también Me gustaría Estar en zonas rurales Ya que De veras Así es Me gustaría hacer eso Porque Vengo de una zona Que no tiene Muchos habitantes Y que veo La necesidad De que llegue Alguien dispuesto A enseñarles Más que siempre Y es que estoy Impresionado Porque me dijiste Que trabajaste En el campo Así que Tienes herramienta Tienes formación Para enseñarle A los niños También En el trabajo En la tierra Que es fundamental Así es Es fundamental En la formación De los niños Definitivamente Eres un milagre Y las personas Que asisten A este programa Vivas Que educan Responden A 10 preguntas Que pueden hacer No es un examen No es un examen Pero esto es algo muy breve Dios ¿Primero, primero, segundo O tercero? Primero Dime el título De un buen libro La educación Es fundamental Es excelente ¿Cuál es tu palabra Favorita? Persistencia Muy bien Muy bien Dime 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 ¿Qué prefieres? ¿Cuál es tu palabra Favorita? ¿De qué me dijiste? Persistencia Dime ¿Qué prefieres? ¿Reír o llorar? Reír Lo primero que le dirás A Jesús Cuando lo veas ¿Cómo hizo esta obra en él? ¿Es mejor ser alumno O maestro? Ser maestro ¿Cuál ha sido Tu materia favorita? Formación docente ¿La no favorita? Probabilidad Y estadística ¿Qué prefieres? ¿Letras o números? Letras ¿Qué crees Que le puedes enseñar A otros? Dime Luchar por ti Muchas gracias Muchas gracias Los mayores Que me alegre Ha sido una inspiración Con la santidad Que yo te Muchas gracias Por la primera Una verdadera Inspiración Que me esperto Se lo imaginan Subiendo a la iglesia En la institución De los hijos Subiendo con favor Subiendo en la tierra finns Pero con una distinción Que se bendió Que es la primera En la maidia Subiendo en español En realidad Es muy gen muy larga. Y ¿saben qué? Así son las vidas. Jóvenes que Dios conduce y que son un milagro en la cadena de salvación de Dios. No olviden enviar sus comentarios a la dirección que aparecen. Las vidas que educan son para la eternidad. Gracias por ver el video.